Señor Presidente, para nosotros es de la mayor importancia poder estar aquí con usted, con la presencia de la señora Vicepresidenta, quien además ha, como decía Jorge Enrique ahorita, ha con lujo de detalles cumplido una función importantísima. Yo quería decir dos o tres cosas muy cortas alrededor del tema de los pactos y de lo que hemos observado y de lo que hemos sido testigos en estos meses y también, digamos, durante todo el periodo de su gobierno. Lo primero es decir que estos pactos tienen un buen nombre. Tienen un nombre en donde el objetivo general, el objetivo primordial, es el de generar crecimiento y de generar empleo. Y esto lo quiero decir porque no se trata solamente de una relación con los empresarios, no se trata solamente de una relación con la empresa, se trata de una relación con todo el país. Si se logran estas dos cosas, realmente se van a lograr una muy buena cantidad de los objetivos sociales que todos tenemos en nuestra sociedad. Estos pactos no dejan de ser el reconocimiento a que el sector privado, a que la actividad empresarial, a que la actividad que generan las empresas es en realidad el motor que puede generar desarrollo en un país. Es el reconocimiento que sabemos que usted, señor Presidente, y usted, señora Vicepresidenta, tienen, de que si uno quiere generar desarrollo y quiere generar empleo, tiene que generar actividad económica, tiene que generar actividad empresarial. Este reconocimiento, esta frase de reconocimiento parecería simple y no lo es. En un país como Colombia, esta discusión es una discusión que está completamente abierta. Hay gente que no cree eso, hay gente que no está convencida de que la actividad empresarial es necesaria para el desarrollo de la sociedad. Hay gente que cree que algunas de estas cosas son gabelas. Hay gente que cree que algunas de las decisiones que se están tomando aquí son favorecimientos y no lo son. Es el reconocimiento de que esta sociedad, de que Colombia tiene la oportunidad de crecer, si somos capaces de poder crecer en la actividad empresarial y si somos capaces de poder crecer en la actividad de generación de empleo, de generación de producción y, por supuesto, de generación de impuestos, en donde seremos capaces entonces, solamente si las empresas crecen, de poder atender los programas de equidad, de poder atender los programas de reducción de pobreza, de poder atender los programas de salud, de educación, de recreación y de poder atender los programas de desarrollo de nuestra infraestructura. Cuando se está haciendo esto, y es muy importante decirlo, no se está haciendo solo con los empresarios y para los empresarios, no. Se está aprovechando la capacidad que existe en el desarrollo empresarial para poder desarrollar una sociedad. Y este para nosotros es muy importante porque cumplimos una función social, como es la función de poder desarrollar nuestro país. Con la señora vicepresidenta hemos trabajado desde muchos años atrás y esta ha sido una obsesión de ella, el lograr que efectivamente el sector empresarial sea competitivo, que el sector empresarial sea productivo, de que nos podamos enfrentar con capacidades plenas a una economía que es cada vez más competitiva y es cada vez más dura. Ella sí lo ha dicho, a que nos defiendan, y también lo mencionó ahorita, a que nos defiendan de las prácticas desleales de comercio y a que nos defiendan eventualmente del contrabando, a que eventualmente tengamos verdaderos socios internacionales en los cuales podamos confiar, a que efectivamente nosotros logremos tener un sector empresarial dinámico, innovador, con capacidad de tomar riesgos y con capacidad de liderar el crecimiento en el país. Ese es el ejercicio en el cual todos nosotros creemos, y ese es el ejercicio en el cual uno tiene que quitarse sombrero frente a los empresarios. Nosotros como gremios lo hacemos permanentemente, porque allí es donde se produce verdaderamente la capacidad de un país de poder atender sus retos sociales. Luego también, es un ejercicio que además soluciona uno de esos grandes problemas que hemos tenido en Colombia, y es que en Colombia por muchos años hemos estado embelezados con el tema macroeconómico, y se nos ha olvidado el tema microeconómico. Por muchos años nos hemos dedicado a solamente las finanzas públicas, a solamente el equilibrio cambiario y a solamente el equilibrio de las balanzas comerciales. Y hay que decir que ninguno de esos indicadores realmente se va a comportar bien si no funciona lo micro. Es una conversación que también hemos tenido con el señor presidente. Si lo micro funciona, vamos a ser capaces de tener buenas estadísticas. Si lo micro funciona, vamos a tener capaces de tener buenos balances macroeconómicos. Y este ejercicio es el reconocimiento de que eso se logra. También hay que decir que con esto básicamente lo que se hizo fue iniciar un trabajo. Va a haber muchas cosas que hacer por delante. Vamos a tener que hacer muchos trabajos nosotros en el sector empresarial y muchos trabajos también los funcionarios públicos. Y es muy importante que bajo su liderazgo además se envíe el mensaje, presidente, de que efectivamente el gobierno como un todo cree en el desarrollo empresarial como capacidades para poder desarrollar nuestra sociedad. Si logramos eso y si logramos tener un diálogo abierto, un diálogo constructivo, un diálogo permanente, logrando eso a todo nivel, porque nosotros nos sentamos con sus directores, nos sentamos con los ministros, con los viceministros y encontramos gran apertura. Pero no siempre en todos los lugares esto sucede. Y hay que decir que si uno logra eso, uno sabe que efectivamente lo que estamos haciendo es entre todos construyendo un mejor país. La verdad es que para terminar ya, presidente, le diría que además este acto, que como dijo el presidente del Consejo Gremial Nacional, es un acto conmovedor, es un acto que además le está enviando una inmensa señal al país. Es un acto en donde nosotros nos comprometemos como empresarios a trabajar por Colombia, donde nos comprometemos como empresarios a hacer cada vez lo mejor posible para poder producir y poder generar mejores y mayores servicios. Y con esto seguramente las cifras macro van a ser mejores, con esto las cifras sociales van a ser mejores. Señor presidente, señora vicepresidenta, muchas gracias. Realmente nosotros, voy a decirlo y esto va a sonar un poco atrevido, pero estábamos esperando desde hacía muchos años poder tener un diálogo en donde pudiéramos hacer una construcción conjunta con el gobierno nacional de todo esto que está contenido en estos 12 pactos y en los pactos que nos faltan de aquí en adelante. Cuenten con nuestro apoyo, cuenten con nuestro reconocimiento. Muchas gracias.